...venido a indicarnos a lo que va a ser nuestro carnaval que pasa el 17 de febrero y termina el 21 de febrero y es, vive la fiesta, es el tema de este carnaval, ustedes saben que es una tradición en Puerto Peñal estamos esperando gente de todas partes, de Cali, Tijuana, San Luis,